Es una iniciativa del doctor Ramón Tallá, que es el chairman de la junta de Somos Community Care y es una iniciativa que gracias a Dios hemos podido traer alimento y esperanza a la comunidad latina y afroamericana que son las comunidades que más están sufriendo durante esta crisis de la pandemia del coronavirus. A las familias más necesitadas se les entrega comida para dos días. Preguntamos a la familia cuántas personas viven en la casa y les damos comida para dos días. Así las personas no tienen que volver a salir. Ha sido una bendición porque las personas aquí, más del 80% están sin empleos y poder brindarle esta ayuda de ofrecerle comida, aunque sea algo temporal, ayuda bastante. El famosísimo cantante Mark Antony se involucró para ayudar a las familias hispanas. Mark Antony es puertorriqueño y es bien atado a las raíces latinas. Es muy importante porque las celebridades pueden llevar un mensaje más apasionado a nuestras personas que lo siguen, que lo admiran, que bailan su música. Llevar este mensaje positivo nos ayuda bastante. Cualquier persona que sienta que tenga síntomas o que haya sido expuesto a una persona con el coronavirus puede llamar al número que va a aparecer en pantalla y se le hace un appointment para poder acceder a las pruebas. Si conoces de iniciativas solidarias o de organizaciones que estén ayudando en este momento de la pandemia en Estados Unidos o América Latina, envíanos su información a buanoticias.com o a través de la mensajería interna de nuestras redes sociales. Te informamos de todo lo que sucede minuto a minuto.